La Gerencia de Mejora Continua inauguró el Centro de Excelencia el jueves 28 de marzo con la Guardia Nº 1 de Descarga, Secado y Puerto. Estas capacitaciones, dirigidas inicialmente a nuestras guardias operativas, buscan dar a conocer la metodología de proyectos, las herramientas de calidad y los conceptos referentes al Lean Management. Hola, mi nombre es Evelu Mendoza Lenz y trabajo en sala de control de secado. La capacitación ha sido muy productiva ya que he aprendido cómo evaluar y evaluar una mejora. Trataría de evaluar algo que pueda mejorar la empresa. Y como acá en los talleres ya hemos hecho varias ideas, ahora solamente espera que se lleven a cabo. Asimismo, se desarrolla en estas capacitaciones el taller de generación de ideas, a fin de que nuestros colaboradores propongan directamente sus iniciativas. Mi nombre es Gina Cuevas, trabajo en el área de Puerto, en la operación de embarque. Este taller me pareció muy productivo, nos ha enriquecido, nos ha dado las pautas de cómo ordenar nuestras ideas. A veces nosotros tenemos muchas ideas, pero no sabemos cómo darlas a conocer, cómo exponerlas, cómo describirlas. Este taller nos ha permitido seguir unas ciertas pautas, procesos desde el inicio hasta el momento de la ejecución. Continuando con la programación, el sábado 30 de marzo, la Guardia Número 1 de Mina participó del Centro de Excelencia en la Sala Par. Esta guardia operativa contó con un número amplio de participantes, lo que hizo que la sesión fuese muy productiva por la diversidad de ideas e iniciativas expuestas. Mi nombre es Jorge Eduardo Arbolú Urizar y mi cargo es operador de camión. La información que hemos recopilado de esta pequeña capacitación es muy importante, porque esto ayuda a que cada trabajador desarrolle sus talentos propios y pueda volcarlos dentro del papel a una mejora dentro de la empresa. Tanto en producción, en seguridad y otros. Lo que más rescato son dos conceptos que favorecen a que el trabajador comprenda y entienda mejor el tema, que es esto, eficiencia y eficacia. Eso es muy importante, se ha definido y la gente lo ha comprendido muy bien. ¡Juntos seamos la campista de la transformación! ¡Juntos seamos la campista de la transformación! ¡Gracias por ver! ¡Gracias!